¿Qué onda señores y señores? Estamos en una nueva video de reacción, vamos a estar reaccionando al loco, gran, gran player de Paraboy Y una de las cosas que más me atrajo este video son las armas, y la cámara la puse arriba para que ustedes puedan ver las armas Estoy hablando de la P90 y del Asval, dos armas que están en PugMovil pero no están en Herangel Entonces, casi que no se utiliza, el Asval directamente creo que está solamente en el modo Hardcore Que es creando una sala para poder acceder a eso, o sea, imposible jugar con el Asval, casi imposible jugar con la P90 también Vamos a darle play, vamos a ver cómo utiliza estas armas Paraboy, no sé si lo vas a usar toda la partida Pero nada, vamos a disfrutar de este crack ¡Ay, lo que pega la P90! La P90 tiene 50 balas Y revienta, revienta para arma de... yo creo que si habilitan la P90 en Herangel, es la nueva arma Basta de UMP, basta de UCI, basta de Bison Miren lo que pega boludo, de 3 balas lo baja, 4 balas, 5 balas Es una locura lo que pega esta arma, me pueden dejar ahí en las opiniones de ustedes Si les encantaría que estas dos armas ya estén habilitadas en PugMovil para que podamos jugar El Asval ya es un arma que tiene... creo que con cargador ampliado, que usa cargador de AR, llega a 30 Pero... no, estoy muy... tengo muchas ganas de probar esas armas Y obviamente vamos a estar reaccionando a este crack Esto es el ángel, es un nuevo modo... bueno, ya cambio el arma, tiene ahora... deje el Asval... me hubiese gustado que la juegue con el Asval a la partida Por ahí vuelve a agarrarla Pero una de las cosas que también me interesaba mucho es ver... igual que está un poco alto... una de las cosas que me interesaba mucho Es ver la P90 en acción... bastante altas las voces de ellos... lo bajamos un poquito más Me gustaría que dejen ahí en los comentarios si han probado el Asval y que les parece... y si han jugado también con la P90... creo que pegue esta arma boludo... Esto no es... a ver... es Pug móvil... osea tiene las mismas características de Pug móvil... pero no es el mismo juego... osea que es Game for Peace... Van a ver algunas cosas un poquito diferentes... que es el Pug chino por así decirlo... Pug móvil se eliminó en ese país... y se ha creado un nuevo juego que es el... el Game for Peace... que la... No boludo... que balas lleva la P90... balas del 9 no? Ahí lo vamos a ver... No lleva ningún tipo de accesorio... Ah no no lleva balas 9 es verdad... que pelotudo... lleva estas balas violetas... Que esta arma... es de drop no? es un arma de drop... Por lo menos... en... esta arma está en... está en... no está ni en Libic... está en Libic no? es que no juego otra cosa que no sea el Ángel... Es un arma creo que de drop de Libic... me pueden dejar ahí en los comentarios de verdad... estoy bastante confundido con eso... Donde se puede conseguir la P90... la Asphalt si se... que la forma de conseguirla es... eh... El modo Hardcore... osea crear salas con modo Hardcore... Y ahí va a estar el Asphalt... que es... es... como se juega el competitivo... en el competitivo si están estas armas... Bueno acabo de cambiar la escarela eh... se fue por la... Se fue por la UG... y la UG es un arma que para hoy usa... muchísimo... Y es una... ¿en que viene aquel otro boludo? ¿en que viene una... no lavadora boludo? ¿en que viene? ¿What? ¿Y ese auto? Es increíble lo que rompe la P90 boludo... Se dan cuenta que los... primero que no tiene dispersión de balas... ¿Que es ese accesorio? Bueno hay un accesorio rarísimo ahí que no se cual es... Eh... no tiene casi dispersión de balas y despues que pega muy... mucho... Viene mas gente... Que lindo que pega este animal... que lindo que pega este animal... Tiene muy fuerte la... he bajado bastante el volumen... porque tiene muy fuerte la voz del compañero... Lo siguen eh... Hace poco estuvimos reaccionando un poquito a Nova en... En las partidas de la PEL... La PEL que obviamente se juega en este juego... No me digas que le pega... ¿123 segundos para que muchachos? Dale que pega... Bueno una de las cosas que también... Quería mencionarlo... Que hace mucho que no reaccionaba a Paraboy... Pero... Me he dado cuenta hace poco... En realidad en el último video que reaccioné a él... Es que... El HUD de Paraboy... Es... Usa las mismas mecánicas que mi HUD... Obviamente que él es bueno y yo soy horrible pero... Eh... Toda la disposición de... De movimiento... Osea los dedos... Tienen las mismas... Funciones... En realidad está cambiado el botón de disparo no? Pero bueno... Tiene... Y tiene eso que... Que para mí... Mi HUD siempre que lo vi dije... Wow boludo... Mi HUD es... Osea... Es re fácil de usar porque... Tenés un montón de funciones claves en PugMobile... Como agacharse... Levantarse... Disparar... Apuntar... Todo con diferentes dedos... Entonces nunca... Nunca... Digamos... A ver... Estaba viendo los ítems... Nunca... Eh... Ponés... Demasiadas funciones en un dedo... Están muy bien distribuidas... Y es súper fácil de aprender a usar... Sé que mucha gente me pide los... Los códigos de HUD y los voy a... Lo voy a estar dejando... Seguramente en los streams en estos días... Tengo que renovar los códigos porque están... Otro abajo... ¿Cuántas kills lleva? 15 kills lleva... El querido de Paraboy... Y sigue avanzando... Y sigue... Yo quiero ver que use un poquito más la... La P90... Estoy sorprendido completamente con esta arma... Estaría muy bueno... Porque ya es un arma que está súper... Eh... Digamos... Metida en PugMobile... Pero... Estaría bueno que ya se empiece a jugar como un arma normal... Que la pongan en drop, eh... Que la pongan en drop... Ahora... Aparte que ahora las armas de drop son súper fáciles de conseguir... Con los eventos que sacan... Un montón de... De armas de drops en los... En los... Bueno, en los eventos... En los spots... Cómo grita mío el compañero... Por ahí voy comentando otro tipo de cosas... Y no... Reaccionando 100% al gameplay... Porque hemos visto muy mucho como juega Paraboy... Hemos analizado el HUD de Paraboy... Hemos hecho un montón de cosas con sus... Con sus mecánicas... Y más que todo... Me... Me... Me gusta comentar algún tipo... Otro tipo de cosas... Y no... Lo que va haciendo en la partida... Eh... No tiene dispersión... No tiene dispersión... Y... Y tiene esa mira... Que creo que no se le agregan miras al arma... Ahora, por lo que veo... Es bastante complicado conseguir las balas de la P90... Porque él tiene las mismas balas ya hace... Uno atrás... Ahí no lo vio al de atrás... O si lo vio... Si se lo vio... Si se lo vio... Se caga de Riesel Paraboy... Está hartante el otro boludo... Bueno... Tiene ahí unos ítems... Recién abrió la mochila y... Tiene un... No sé... Una van ahí... Que no tengo ni idea para qué sirve... Porque estaba como un ítem... A ver... Pincha voy... Full competitivo... Como vemos tiene ahí... En su índice derecho... Tiene los botones de movimiento... Saltar, agacharse... Eh... Tirarse al suelo... Y pronearse... Eh... Tiene el disparo en la izquierda... Tiene el apuntado en el pulgar... Que eso es una de las cosas que yo uso... Mucha gente no le gusta eso... El apuntado en el pulgar... Para mí es... Muy cómodo... Siempre y cuando uses rotación... Una rotación alta... Mejor... Eh... Lo que pegue este animal... Eh... Y le queda el disparo ahí... En el índice... Que ya lo dije... Y... No hay muchos más movimientos claves... En Puck... Pero... Quedan 7, eh... Bueno... En realidad quedan 5... Porque ellos son 2... Agarramos un poquito de loot... Y quiere llevar la P90, eh... Me gusta porque la partida... La quiere llevar a la P90... Porque... Yo les he bajado... Me he bajado... No... Para vos... Está enojado, eh... Como habla el otro, eh... Ustedes van a escuchar... Súper baja la voz del chico... Y del juego... Pero... Es increíble... Como está gritando... Este chico, boludo... Yo les he bajado... El volumen a ustedes... Para que no se escuche... Tan fuerte... Eh... Pero no se escuche el juego... Por lo que grita... El chico griten, por favor... Para mí no está trolleando, boludo... Eje... Y en inglés... ¿Como está la estadística? ¿No? ¿No quedao? ¿No quedao?... ¿No? ¿No? ¿Otro no quedao, no? Porque... Sigue teniendo 7... Oh... Un botón de pulgar. Creo que para folautear usa también ese botón. Tendría que verlo ahora. Pero pasa que tiene tan bajita la... La transparencia del... O alta el botón de disparo que no sé ni dónde lo tiene ubicado. O sea, lo tiene ubicado en el índice izquierdo. Pero no sé en qué parte de la pantalla. Se va terminando esto, ¿eh? 5 con vida En realidad 3 Y empiezan a arrullar Empiezan a arrullar Entraron en la zona Tienen la altura Tienen Tienen la nega Si señor Lauteando a fuego los pibes allá Creo que le están tirando al compa Creo que A alguien cerca Vio O sintió Porque ya puso P90 Ahora vuelve a cambiar el auge Si señor Para Lo había visto eh El otro estaba apuntando ahí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 20 kills No 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 Como grites de tipo boludo Ustedes lo están escuchando bajo seguramente No puedo escuchar nada boludo La conche de tu madre Va a salir eh ¿Va a salir? Sí ¿Va a salir? No 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 harta anti el culiado che, espero que les haya gustado la reacción, me encantaría que dejen en los comentarios si han probado el arma si les gusta, la asbal también podríamos comentar un poco porque es creo que de las armas menos utilizadas y que estaría bueno que empezar a usarlas también como la P90 espero que les haya gustado la reacción, ya saben pueden seguir al crack de Paraboy que va a estar su canal en la descripción y si les gustó la reacción pueden dejar un me gusta, pueden suscribirse o pueden compartir el video, les mando un abrazo grande a todos y nos vemos en un próximo video